Chicama.p, noticias del Valle Chicama. ¡Los y cada uno de vosotros! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso! Damos la bienvenida por los 14 años de aniversario constitucional de nuestra municipalidad de Caceret. ¡Os invitamos al estrado oficial! Permiso, señor alcalde, para dar inicio al listamiento del Padeo Nacional. Bien, las autoridades ya están ubicadas. ¡Gracias! 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 al señor alcalde y al palo de Casagrande. Señor alcalde, Alejandro Navarro, autoridades invitadas, pueblo querido de Casagrande, aquí estamos presentes en una delegación que pertenecemos a la media del grado, urbanización, la más hermosa y la más grande. Hemos sido beneficiados, señor alcalde, por esta obra y vamos a cuidarlo como usted lo pide. Aquí estamos representando a esta fruta vecinal, y queremos decirle al pueblo también de que nosotros somos tan queridos de este sector, puesto que tenemos también el honor y la alegría y la felicidad de contar dentro de sus regidores al teniente alcalde que pertenece a este sector y también al regidor de Artur Mardales. Esa obra millonaria que es el agua y alcantarillado y que ellos han... ...el lugar que ayuden... ...a nuestro alcalde, Alejandro Navarro, a sus regidores, a nuestro consejero regional, a nuestros alcaldes vecinos, como Santiago Serna, como Guillermo Cáceres, y a nuestro amigo Marcos Muñoz, y a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy, que nos comprometemos a hacer la noticia con responsabilidad y veracidad. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Es para mí un enorme placer hoy día que es el cumpleaños de nuestro querido casagrante recibir este reconocimiento. Lo tomo con todo el amor del mundo, con todo el orgullo del mundo también y además lo comparto con todo el casagrandino que muchas veces por destino de la vida tenemos que irnos pero seguimos pensando en nuestra tierra, amándola y queriendo el progreso y la superación y tener una ciudad en la que podamos vivir muy bien porque nos lo merecemos y creo que este reconocimiento va para todos nosotros que queremos eso, para nuestras vidas y para nuestras familias. Para que el camino de casagrande, que esta pendiente, que es difícil, siga creciendo que sus obras sean bien utilizadas, bien cuidadas y para que todos los pueblos de la provincia sigan en ese camino saludos por ustedes y que hoy siga la fiesta en la tercera y que todos se diviertan. ¡Salud! 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 ¡Saludas, por favor! ¡Salud! ¡Gracias! Gracias. 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 También me dio muchos éxitos la música. Yo desde muy niño toqué varios instrumentos y participé con los mejores de acá, de nuestro departamento, como en Lima, Callao, todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.